La situación que se vive en el Cantón de Pérez Celedón, en el sector agro principalmente, la caficultura es bastante preocupante. Ha venido en descenso la cantidad de toneladas que se producen año a año. Hace unos 10, acá en el Cantón de Pérez Celedón se registraban hasta casi 600 mil fanegas. Sin embargo, en la última cosecha prácticamente se ha disminuido a 204 mil. Estamos hablando de menos de la mitad de la producción. Esto trae al traste también en el tema de la economía, que el dinero que está circulando en las calles generaleñas es muchísimo menor a años anteriores. Por esa razón, la Asociación por Reactivación del Cantón de Pérez Celedón y el comité que trabaja precisamente la reactivación del sector cafetalero presentaron esta mañana de viernes una propuesta a los titulares de Agricultura y Ganadería, además de Economía, Industria y Comercio. Hubo una actividad que se desarrolló en San Isidro al General. En TV Subnoticias hablamos con don Jaime Rojas, que es precisamente el presidente de Asociación de Reactivación y él nos explica los detalles en qué consiste esta propuesta. Nosotros hemos reducido la producción de 554 mil fanegas en el 2000 a 204 mil de este año. Cuando hablamos de eso, significa que estamos produciendo 350 mil fanegas al menos en el Cantón. Se dicen números muy fáciles, pero ¿qué significa eso en colones? Hablamos de 25 mil millones de colones menos en el Cantón. Hablamos de renovar 5 mil hectáreas de café a un promedio de 500 hectáreas por año. Esto equivale prácticamente a 16 mil millones de colones, pero en los 10 años. En 10 años, 500 hectáreas por año, 5 mil hectáreas. Eso es la propuesta nuestra, con condiciones que realmente puedan servir para que la gente se anime a entrar al café otra vez. Y es que como se los indicaba, acá fueron citados el ministro de Agricultura, don Renato Alvarado, al igual que la ministra de Economía, Industria y Comercio, doña Victoria, que además ella es la encargada del desarrollo económico de la región brunca del país. ¿Qué dicen ellos en torno a esta propuesta que les presentaron por parte de la organización? Escuchémoslos. Y hoy se requiere resolver un problema que fue climático en un momento y de plagas, que fue el problema de la arroya que vino y afectó a los productores. Los productores hicieron una renovación con especies o variedades que se suponían eran resistentes, tuvieron otra vez el efecto de la defoliación de las plantas a través de la arroya. Y obviamente eso los puso en una situación económica muy compleja porque se invirtió al inicio en una pérdida para recuperarse y después se volvió a tener la pérdida. Y hoy, como lo estamos haciendo, como les digo, en otras partes del país, lo que venimos es escuchar cuáles son las necesidades, pero también queremos hablar de cuáles son algunas de las propuestas que hemos venido manejando. Hoy vengo acompañada del ministro de Agricultura, que es muy importante, que es el enlace con UPIA y con don Luis Román, que trabajamos muy bien. Y vengo como en triple condición, coordinadora política, ministra de Economía y presidenta del Sistema de Banca para el Desarrollo. Venimos también con representantes de casa presidencial y gente de la propia Secretaría del Sistema de Banca para valorar propuestas. ¿Qué está orientado el sector cafetalero en estos tiempos? Bueno, mucho la renovación de plantas, que es súper importante. Recordemos que muchas de las plantaciones lo que pasó fue que perdieron su vida útil, como decir, dejamos de envejecer sin renovar. Y segundo, la cadena de valor agregado que se está generando a partir de los subproductos del café. Entonces, venimos con la mejor actitud a escuchar, a ver cómo podemos canalizar esto dentro de los programas del Sistema de Banca para el Desarrollo. Entonces, ahí estamos don Renato y yo, que los dos somos parte de ese consejo rector y en lo que esté en nuestras manos, cuenten con todo el apoyo, como siempre. El Comité de reactivación de la actividad cafetalera en Pérez de León, que es presidida por Román Chacón, quien a la vez es el secretario general de la OPIAP y también presidente del ICAFE, habló de la necesidad de que se unan esfuerzos y que las propuestas no anden en diferentes grupos, sino que se concrete en una sola dirección. Me parece que es fundamental que este cantón tenga un plan estratégico, que hay otras regiones que están intentando hacer algo parecido en base a la propuesta que hay del cantón. Eso es importantísimo. O sea, eso tiene horas de trabajo con todos los actores comprometidos y ya hay buena hora que podamos empujarlo hoy con el ministro de Agricultura y con la ministra de Economía, que es el enlace de gobierno en la región bronca. El alcalde Jeffrey Montoya también estuvo presente y resaltó la importancia de que se concreten este tipo de actividades y además se le solicita más apoyo de las autoridades para que este tipo de iniciativas se concreten. Antes de rescatar que esta propuesta se viene aterrizando desde el 2017, un año posterior a que ingresamos en la administración, que creamos la Comisión de Asuntos Agropecuarios en nuestro Consejo Municipal, a través del UPIAO, a través de COPEAGRI, a través de las diferentes cooperativas y asociaciones productoras, pues se decide iniciar un plan formal de reactivación cafetalera. Yo creo que la propuesta que hoy se le está haciendo al señor ministro de Agricultura, don Renato Alvarado, y a la encargada territorial política, doña Victoria Hernández del MEI, que yo creo que es una propuesta muy razonable, una propuesta a 10 años de lo que es el hecho de ir reconvirtiendo, de ir reinvirtiendo en lo que es nuestras zonas cafetaleras. ¿Y qué dice el presidente de COPEAGRI, RL, don Amado Castro, al escuchar esta propuesta de la asociación? También sabiendo que la cooperativa pues también trabaja una iniciativa muy similar. Aquí los detalles. Era un proyecto a nivel país, porque lo hicimos a través del Foro Nacional de Cooperativas. Entonces, a través del Foro Nacional de Cooperativas, para nosotros era muy importante, donde el gobierno está pidiendo reactivar el país, y a nosotros nos interesa el cantón. Entonces vimos que había que presentarle una propuesta de reactivación de la actividad cafetalera a nivel país. ¿En este caso es cantonal? En este caso. Entonces ahora lo que hicimos fue unirnos todas las organizaciones y hacer una propuesta ya a nivel de cantón. Como ustedes escucharon, esta es la propuesta que se maneja para reactivar la actividad cafetalera en el cantón de Pérez de León y que haya muchísimo más recursos, muchas más familias que tengan mayores ingresos. Ahora serán las autoridades que se llevan esta propuesta en sus manos para analizarlas y por supuesto dar una respuesta a lo que están planteando los diferentes grupos. Gracias.